El Open Photosub de El Hierro. La decimocuarta edición ha tenido hoy su apertura oficial y mañana van a comenzar las inmersiones para cerca de una veintena de parejas participantes. Entre las novedades está la duración que este año va a ser de una semana. En cuanto a la dotación económica para los premios está fijada en 15.000 euros a repartir entre todas las categorías.